Música Buenas noches Antubi Crypts Pasan a mi casa Música Música Esta es mi máquina de tiempos Aquí me puedo meter y ir a los ochentas Por aquí tenemos el bar de la casa Para mi Coca-Cola es exclusiva Ya que soy virrey de Arabias Pasemos por este lado amigos Miren a mi amigo Echandos Y las caleras virreitánicas del siglo XIX Está muy bonita tallada a manos Empecemos por acá a la sala de stars Buen vinos No se para que será Pero muy buenos Aquí está la sala de stars Donde tenemos fiestas con mujeres pechugas Allá bajo un tubo Y ahí nos bailan a todos Aquí tenemos nuestra más grande Obras de artes Miren las zonas pechugas No Por estos lados pasamos a las siguientes casas ¿Qué vamos a enseñar? No se quema la casa No se quema la casa Oh mijo se está ocupado Salte güey Les voy a enseñar mis Lamborghinis Por estos lados Quema la casa No le hagan casos, lo vemos. ¡Ya llegó el sueño, ¡corran! ¡Córran! ¡Vete! ¿Qué estás haciendo en mi casa? ¡Ey! ¡Me dicen el 24! ¿Tú quedas aquí en mi casa? ¿Esta es mi casa? ¡Sí, cama, tu casa! ¡No manches! Llegó el dueño, yo no soy de Arabia, yo soy Ángel. ¡Ahora sí! ¡No! ¡Ahora sí, cama, tu casa! ¡Ahora sí, cama, tu casa! ¡Me dicen el 24! ¡Entre la... Aquí tenemos nuestra más grande obra de arte, miren las zonas pechugas!